Hola mi queridísimo Tauro, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo esta lectura especial de la luna nueva en Acuario. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Tauro, que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios, hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Tauro, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Tauro. Pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. También decirte que solamente para esta lectura sencilla pero concisa voy a utilizar una baraja del tarot y dos oráculos para así a ver qué consejo nos dan para ti, mi queridísimo Tauro, para plantar esa semilla en esta luna nueva. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está, fíjate la sota de oros o de pentáculos, mi queridísimo Tauro. Esta sota, mi queridísimo Tauro, maneja la energía de acuario, precisamente la luna nueva que vamos a tener el día 21. Esta sota, las otras son mensajeras, esta sota también puede representar a una persona joven que esté en tu vida o que vaya a aparecer y nos viene a decir pues que durante esta luna nueva vas a recibir un mensaje de prosperidad, que aproveches esa oportunidad que te van a dar porque de aquí seis meses también vas a recoger los frutos de eso que te propongan, ¿vale? Porque también nos puede indicar pues eso, oportunidades materiales. Esta noticia, esta, perdón, esta sota nos viene a traer creo que para ti esa noticia de prosperidad, mi queridísimo Tauro. Porque fíjate que en la base se nos queda el 10 de copas y vemos ahí a unas personas pues celebrando como que triunfantes y orgullosos de algo que han conseguido. El 10 de copas maneja la energía de Scorpio y nos puede estar diciendo para ti mi queridísimo Tauro que vas a encontrar esa paz dentro y fuera de ti, que va a haber una alegría y que va a ser como un final de cuento de hadas. Ya te adelanto que la luna llena en acuario, que es cuando recogerás esas semillas de esa noticia financiera que te traen, va a ser muy beneficioso o muy... que te va a dar muchísima alegría mi queridísimo Tauro. Vamos a ver qué carta nos aconsejan para ti las hadas. Ahí está, ya se volteó, fíjate qué consejo que te dan. No sé en qué estarías pensando, si vas a iniciar unos nuevos proyectos o vas a lanzar esos proyectos y esa noticia que te traen o que te va a llegar financiera, pues que te va a llevar a esa abundancia y vas a celebrarlo por todo lo alto mi queridísimo Tauro. Pero mira muy bien qué estabas pensando en estos momentos porque fíjate las hadas lo que te dicen. Tu deseo ha sido concedido, aquello que perdiste, perdón, aquello que pediste se está haciendo realidad. No sé qué habrás pedido o qué semilla quieres plantar para este nuevo comienzo, para esta luna nueva, pero las hadas te están diciendo que ese deseo va a ser concedido, te va a ser dado mi queridísimo Tauro. Porque fíjate que en la base se nos queda deuda saldada y vemos ahí a un hada pues con unas alas de mariposa, la transformación y te dicen tu viejo hábito de endeudarte y el peso que ello te produce son eliminados de tu vida. Así que mi queridísimo Tauro, pues no sé, a lo mejor te toca la lotería o tienes un premio que te hace pues quitarte esas deudas y poder avanzar hacia ese nuevo comienzo. A lo mejor esa es la noticia que nos quiere traer la sota. No sé, tú sabrás, pero que las deudas van a quedar saldadas y tus deseos van a ser concedidos y se van a cumplir. Vamos a ver qué carta nos quieres decir para ti los unicornios. Una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Fíjate los unicornios. Ya nos han salido dos arcoiris, ¿vale? Uno aquí, otro aquí. O sea, están muy bien. Y te dicen paso a paso, muchos pasitos hacen realidad tus sueños. Mi queridísimo Tauro, lo que tú hayas pedido, eso que quieras para esta luna nueva se va a conceder. Porque fíjate que tanto las hadas como el unicornio nos está diciendo que tus sueños se van a hacer realidad. Pues a lo mejor para saldar esa deuda has tenido que pedir un préstamo y ese préstamo pues te lo van a conceder. Y a lo mejor pues de ahí poquito a poco vas avanzando hacia esos nuevos comienzos y dejando atrás ese pasado de pobreza o ese pasado de complicaciones que has tenido a nivel monetario. Porque fíjate que la base se nos queda atiende a lo que sientes. No permitas que otros te convenzan de hacer algo que sabes que está mal. No sé, mi queridísimo Tauro, a ver qué es lo que te han querido meter estas personas en la cabeza. Pues no dejas, no te dejes convencer. Tú sigue tu intuición, sigue lo que tú sientes y mira hacia adelante. Deja el pasado atrás y inicia nuevos proyectos, nueva vida. Porque está claro que vas a tener una noticia a nivel financiero y que las deudas se van a quedar saldadas y que tus deseos se van a cumplir. Así que mira muy bien qué es lo que plantas en esta luna nueva, esa semilla en esta luna nueva en acuario. Millones de gracias mi queridísimo Tauro por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían aconsejarte para esta luna nueva en acuario. Te aconsejo que te veas el vídeo de esta luna que he subido de esta saga, ya que en él explico más profundamente cómo nos afectará y con él complementarás tu lectura. Si esta lectura te ha gustado, te agradecería que le dieras a like, que te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Que pases una feliz luna nueva, que llegue esa abundancia financiera para ti y saldes esas deudas. Nos vemos muy pronto.